Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí un domingo más junto a mí y ser nuevo bienvenido. Recuerda que esta es tu casa donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy os traigo un vídeo muy interesante donde vamos a hablar sobre el paseo y concretamente sobre cómo hacer que el perro no tire de la correa cuando pasea. Vamos a ver una serie de trucos muy eficaces y muy fáciles, así que quédate que seguro que te interesa. En este vídeo vamos a ver cómo enseñar al perro a ir a nuestro lado junto a nosotros, pero recuerda que en un paseo no siempre el perro debe ir junto a nosotros porque también deben existir momentos de esparcimiento en el que el perro pues bueno se libere de ese paseo ordenado, pueda olisquear, pueda juguetear. Pero sí es cierto que para que tu perro sepa andar junto a ti sin tirones de correa será muy importante que le enseñes a ir a tu lado la mayor parte del tiempo. Si le dejas siempre con libertad lo que ocurrirá de que aparte de que puede ser algo peligroso en lugares estrechos y con mucha afluencia y tráfico, va a ocurrir que tu perro pues por naturaleza tire de la correa porque quiera ir a todos los lados. Por tanto enseñándole a ir junto a nosotros será el modo más eficaz de hacer que tu perro deje de tirar de la correa o que no tire. El ejercicio que vamos a ver hoy junto a todos los trucos que veremos os voy a proponer que lo hagáis en un momento determinado. ¿Qué quiere decir? Que en el día a día cuando estéis paseando con el perro no podéis exigirle tal perfección pero sí quiero que le exijáis cierta perfección en el momento de práctica. Cuando tengas un hueco lo ideal 15 o 20 minutos para practicar este ejercicio que veremos a continuación para que se potencie el no tirar de la correa y el estar atento a ti. Para comenzar inicialmente será muy interesante que practiques en un lugar fácil, en un entorno con poca afluencia y con pocos estímulos que al final distraigan a tu perro. Como si lo haces en casa no me importaría siempre y cuando tu perro vaya avanzando y tenga la atención en ti. Poco a poco este entorno lo iremos complicando pero no tengas prisa y ve poco a poco. Es importante que no corras, que te adaptes al ritmo de aprendizaje de tu perro. Si pasas a un ambiente más complejo y ves que a tu perro le cuesta mucho pues ve y adáctate y practica ahora en un ambiente más simple. También tienes que entender que los perros tienen días mejores y días peores. Es decir, puede ocurrir que un día lo haga muy bien y otro día pues lo haga mal o incluso regular. No te preocupes porque esto forma parte del aprendizaje y es lo normal. Eso sí, siempre tienes que ver que si hay días buenos, días malos, días regular... Al final la media haga que siempre sea un aprendizaje en aumento, un aprendizaje que va tu perro al final aprendiendo. Os voy a explicar que este ejercicio que vamos a ver a continuación lo podéis trabajar tanto con comida como con su juguete favorito. Generalmente la comida es el premio ideal pues tu perro se centrará más y no se pondrá nervioso de querer jugar con el juguete. Pero sí es cierto que hay perros que no son muy glotones y que el juguete será el premio preferido. Si vas a usar como premio la comida te aconsejo que practiques este ejercicio antes de darle de comer para que tu perro tenga mayor motivación hacia ese premio. Y si tu perro es muy muy nervioso te aconsejo incluso que antes lo canses un poquito. En cambio, si vas a utilizar como premio el juguete te aconsejo que utilices una pelota con cuerda o un mordedor para que puedas ser más ágil a la hora de entregar el premio incluso para cuando tengas que quitarlo para seguir con la práctica. Y otro truco que te puede ir muy bien es que si tu perro está acostumbrado a ir con arnés y a tirar en el paseo puedes cambiar ahora a collar. Con simplemente ese cambio es posible que tu perro tire menos y que por tanto te sea mucho más fácil practicar este ejercicio. Recuerda que el collar tiene que quedar apretadito, que tiene que entrar como mucho un dedito entre el cuello y el collar y que por consiguiente ese collar se quede posicionado lo más cerca de las orejas. Si se queda cerquita de los hombros lo que puede ocurrir es que haga un efecto arnés y al final tu perro tira igual que con el arnés. Ahora voy a pasar a explicarte el ejercicio con premios de comida. Recuerda que tienes que utilizar premios de comida muy apetecibles, muy ricos para tu perro. El ejercicio con premios de juguete, con el mordedor o la pelota, lo veremos en un siguiente vídeo. Lo primero que tendrás que hacer en este ejercicio es posicionar tu mano con premio en el lateral, en el lado donde tu perro vaya a ir paseando, donde hayas elegido que pasee. Pues recuerda que será importante que elijas que sea el lado derecho o el lado izquierdo. Si es el lado izquierdo pondrás tu mano con premio en ese lugar, en el lado izquierdo. Cuando posicionas tu mano con premio en ese lado el objetivo es que tu perro vaya enganchado a ese premio, que incluso lo vaya holisqueando, chupeteando, pero no lo coja, a no ser que tú le digas muy bien y le premies. Para ello te aconsejo incluso que en este primer paso vayas un poco agachado para que tu perro llegue perfectamente. Y si tu perro es de tamaño pequeño, muy probablemente tengas que agacharte aún más para que tu perro se centre en esa mano con premio. E importante, esta mano con premio hemos dicho que se pondrá en el lateral, pero no puedes ponerla a la altura de tu abdomen, en frente del abdomen, porque si no tu perro puede aprender a ir en una posición que es la incorrecta. Con tu mano con premio vas a guiar a tu perro en la posición ideal y en esa posición, con la mano aquí en el lateral, vas a comenzar a andar. Y constantemente, casi constantemente, cuando tu perro esté muy centrado en esa mano, vas a decirle muy bien y le vas a premiar. En los inicios se dan muchos premios y es algo normal. No tengas miedos ni preocupaciones, porque es muy importante que la motivación esté a tope. Recuerda que irás premiando cuando la correa vaya holgada y cuando incluso el perro vaya centrado en ti. La separación entre premios, de la entrega entre un premio y otro, cada vez se irá haciendo más grande, pero como he dicho, inicialmente es casi constantemente. Poco a poco, cuando el perro ya va captando la idea, vamos a ir separando esa aparición de premios. Y vuelvo a insistir, es muy importante que durante el aprendizaje de tu perro siempre siempre aparezcan premios. También será importante que si tu perro cambia de lado, tira de la correa hacia adelante, hacia el lado o hacia atrás, le digas un no y no le premies, para comunicarle que lo que está haciendo ahora mismo pues no nos gusta. Solo vas a premiar cuando la correa esté holgada y el perro junto a ti. Por consiguiente, el perro va a tender a estar más en esa posición, pues siempre va a querer su premio. También te aconsejo que practiques los giros hacia el lado donde vaya tu perro. Si tu perro va caminando contigo en el lado izquierdo, tú girarás hacia el lado izquierdo. Ese giro es la práctica más complicada, pero cuando tu perro domine este giro, el giro hacia el otro lado, le parecerá una tontería e irá fabuloso. Y recuerda que poco a poco esa mano con premio, que iba casi constantemente en ese lateral entregando premios, irá poco a poco desapareciendo. Por consiguiente terminarás andando normal. Y otro truco para hacer esa transición de tener la mano aquí a no tenerla, es que entre medias posiciones tu mano en el mismo lugar, pero sin premio en la mano. Tu perro va a creer que tienes premio en la mano y va a seguir así atento a ese lugar, a ese lado, a ese lado que le estás enseñando. Poco a poco, repetición tras repetición, podrás conseguir que esa mano desaparezca de ese lado y vayas andando normal, y tu perro vaya a tu lado perfecto. Pues estos serían los trucos más eficaces para enseñar a tu perro a pasear junto a ti sin tirones de correa. Con ellos podrás conseguir que tu perro genere el hábito de pasear sin tirones. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios, te leo por aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!